Y bueno, reina la confusión y la violencia en Missouri por la muerte a balazos, esto a manos de la policía, de un jovencito de solamente 18 años de edad, quien además estaba desarmado. Ahora, el FBI abrió una investigación porque las versiones de la policía y también de los testigos son totalmente opuestas sobre qué motivo que el estudiante de Razanega fuera baleado por un oficial. La comunidad de Ferguson dice estar indignada y se lanzó nuevamente a las calles clamando justicia. Bueno, Eugenia Payán nos tiene los últimos detalles. Con bombazos de gases lacrimógenos, la policía antimotines trató de dispersar a un grupo de violentos manifestantes en las calles de Ferguson, en las afueras de San Luis, Missouri. Fue la segunda noche consecutiva de protestas enardecidas por la muerte a tiros de Michael Brown, de 18 años, un estudiante de la raza negra que este lunes entraría por primera vez a la universidad, pero que falleció el sábado en medio de un confuso altercado con un policía mientras estaba desarmado. Solo porque mi hijo es un afroamericano de 6 pies y 4 pulgadas de estatura caminando por la calle, eso no lo hace encajar en el perfil de un delincuente, reclamó Leslie McPadden, madre de la víctima. Al menos 5 personas fueron arrestadas. Pocas en comparación con las más de 30 que terminaron tras las rejas el domingo, cuando delincuentes aprovecharon las protestas para saquear y destruir comercios. Este lunes no se registraron actos de vandalismo. El FBI abrió una investigación sobre una posible violación a los derechos civiles, porque testigos aseguran que Brown tenía las manos arriba cuando recibió varios balazos en el pecho, pero la policía dice que el joven atacó al oficial y trató de quitarle el arma, por lo que la gente le disparó en múltiples ocasiones. Los padres de Brown hicieron un llamado para que se mantenga la calma y contrataron a Benjamin Crump, el mismo abogado que representó a la familia de Trayvon Martin. Este dijo que la policía no está tomando en cuenta las versiones de los testigos. Pero una organización por los derechos de los afroamericanos prometió que dichas declaraciones eran presentadas ante el Departamento de Justicia. Investigadores se han negado a revelar la raza del policía que disparó contra Brown, pero testigos dijeron que el oficial era anglosajón. Este está bajo licencia administrativa mientras continúan las pesquisas sobre este confuso incidente que ya ha sido calificado por la comunidad afroamericana como un nuevo caso de discriminación racial y uso excesivo de la fuerza Aranza. Bueno, Eugenia, ¿y ninguna cámara de seguridad de edificios aledaños, por ejemplo, captó la confrontación? No, y precisamente por eso los padres de Brown pidieron a cualquier persona que haya captado con sus celulares el incidente que les facilite esas imágenes para que se haga justicia. Regreso contigo. Gracias por esta información, María Eugenia. ¡Gracias!